¿Qué es la Autoevaluación y Acreditación Institucional? La doctora María Claudia Payán, quien es la directora, la coordinadora del Comité de Autoevaluación y Acreditación de dicha universidad y eso nos va a contar qué han hecho la Universidad del Valle para obtener esos logros tan importantes y ese indicador en términos de acreditación institucional. Todo esto tiene un camino y tiene un recorrido con una meta clara. Uno es el mejoramiento continuo tendiente a la calidad académica y es en ese sentido que la acreditación de programas e institucional tienen una necesidad y cobran la vigencia en estos momentos para enrutar y para clarificar la acción que se viene realizando en la Universidad Francisco de Paula Santander en términos de la alta calidad. Una de las estrategias esenciales en el proceso de autoevaluación es la participación colectiva de todos los estamentos de la universidad. Los profesores, los estudiantes, los directivos, los administrativos, todos son esenciales desde el rector y desde la dirección universitaria, donde haya una credibilidad y una prioridad estratégica, la acreditación de alta calidad pasando por todos los estamentos, los aseadores, los vigilantes, los estudiantes, donde hay una participación colectiva, el éxito va a ser mucho mayor porque hay una apropiación del proceso institucional.